Mi nombre es Karina Durney Sepúlveda, mi primera carrera fue ingeniería informática y luego estudié ingeniería comercial, después con los años trabajando hice un máster en innovación y después hace poquito terminé una certificación en el MIT en transformación digital y hoy día básicamente soy cofundadora desde ya siete años de TW Group que es una empresa que se dedica a la transformación digital, creamos software y aplicaciones móviles para distintas industrias, plataformas de pago, sistemas de inventario, sistemas de logística, dashboard de control, bots, etcétera. Mi mundo es el mundo de la tecnología y tengo una compañía de software. Me gustaban muchas cosas, me gustaba la agronomía, me gustaban las matemáticas, me gustaba la ciencia, tenía demasiados intereses y todo bastante distinto, entonces pero pensé y dije bueno quiero estudiar una carrera del futuro y me decidí por informática. Me imaginé en ese tiempo construyendo juegos, era muy niña, entonces yo decía quiero construir juegos, quiero crear experiencias digitales. Me gusta que la informática no tiene límites y que tú puedes crear lo que tú quieras, eres como un inventor, en este caso yo me siento como una inventora, puedes crear desde aplicaciones móviles para relajarte, hoy día ve uno aplicaciones de yoga, de salud mental, de medicina a distancia, puedes pedir cosas a domicilio, hoy día todo lo puedes digitalizar y todo lo puedes convertir en tecnología que de alguna manera mejore la calidad de vida de las personas y ahorre tiempo, porque todos estamos en eso, en el ahorro de tiempo, mejorar la calidad de vida y la tecnología ayuda a eso y eso es lo que más me gusta, que tú puedes crear cosas sin límites. Los chicos hoy día tienen la ventaja, a diferencia del tiempo donde estaba yo, que era muy difícil en mis tiempos tener acceso a los computadores, a los laboratorios, hoy día los chicos están con la tecnología, respiran tecnología, son nativos digitales, les apasiona, es algo que está con ellos todo el tiempo, así que de todas maneras. Por supuesto, yo creo que hoy día faltan muchas mujeres en ingeniería y sobre todo en informática, generalmente hay muchos paradigmas de que el mundo más técnico, de nerds, de hombres y eso es un paradigma, yo conozco mujeres en tecnología, en STEM y que son secas, entonces somos muy analíticas, somos muy empáticas, somos muy creativas, por lo tanto tenemos habilidades distintas, complementarias, los hombres a lo mejor son más pragmáticos, nosotros somos más creativas, así que creo que es un campo para las mujeres la ingeniería y sobre todo la informática, así que creo que necesitamos más mujeres. Si quieren cambiar el mundo, aunque suene cliché, casi todo se conecta con tecnología. La tecnología va para los ámbitos sociales, para los ámbitos económicos, los ámbitos de sustentabilidad, medio ambiente, por lo tanto mi recomendación es que se inspiren y que piensen en que la ingeniería, la informática es el mundo que les puede abrir fronteras.